En esa clase vamos a ver el tema de función lineal y vamos a ver principalmente cómo podemos representar esta formulita que tenemos acá que representa a una recta, ver cómo se comporta en una gráfica y poder hacer o resolver problemas que impliquen hacer uso de la fórmula. Bien, para ello es necesario que nosotros entendamos que para representar una recta la podemos hacer mediante el plano cartesiano. Para ello tenemos aquí un plano donde vemos claramente que un plano cartesiano se forma de dos rectas perpendiculares cuyo punto de intersección se denomina origen que es el que tenemos justamente en el centro. La recta horizontal recibe el nombre de eje de las X que es lo que tenemos aquí o eje de las abscisas y la recta vertical que es la que tenemos justamente aquí es lo que nosotros conocemos como el eje de las abscisas. Bien, este plano se divide en cuatro regiones llamadas cuadrantes. Aquí podemos tener el primer cuadrante, aquí el segundo, aquí el tercero y lógicamente aquí el cuarto cuadrante. Ahora, lo importante que debemos nosotros saber en este plano cartesiano es poder identificar las coordenadas que debe llevar un punto. Por ejemplo, voy a colocar un punto, por ejemplo, aquí al azar, este punto A. Este punto A lo va a identificar lo que yo tenga en X que si vemos está cerca, cerca, cerca del 4. Y en Y está cerca, cerca de un 4.5 más o menos hasta acá. Entonces, este punto que lo podemos ver aquí, obtiene siempre coordenadas tanto de X como de Y. Si yo trazo otro punto por acá, vemos que también recibe valores en las abscisas y valores en la ordenada. En esta parte es negativo y lógicamente acá abajo también negativo. Bien, para ello vamos a ver ahora cómo representamos una recta. Voy a trazar aquí este punto con este otro. Y vemos cómo aquí tenemos una recta. Hasta aquí no hay nada nuevo, ni siquiera no hay una novedad. Lo que podemos ver simplemente es que a partir de dos puntos podemos nosotros sacar una recta. Pero esta recta contiene una ecuación. Para hallar esa ecuación es lo que vamos a hacer uso de aplicar esta formulita que tenemos acá. Entonces, si nosotros quisiéramos saber la ecuación de esa recta, asumiendo que los puntos que tenemos son exactos, podemos hacer el cálculo. Para ello voy a tratar de pausar tantito el video y colocar una recta con puntos exactos para que nosotros podamos hacer el primer ejercicio, el primer ejemplo y entender cómo funciona esta función lineal. Y igual a MX más B. M representa la pendiente de la recta. Es decir, lo que tenemos aquí, los incrementos que tiene en Y con los incrementos que tiene en el eje X. Y si vemos el punto que toca al eje de las ordenadas, se le conoce como punto a la ordenada. Que es el que tenemos como la letra B. ¿Sale? Entonces, voy a pausar desde el video y seguimos con la clase. Bien, hemos colocado los puntos que tenemos así como se muestran en el plano cartesiano. El punto a, si observamos, se mueve 6 en X, como lo tenemos acá, y se mueve 5 en Y. Tal como lo tenemos acá. Este punto es 6 en X y 5 en Y. El punto 2 o el punto B lo tenemos en menos 4 en X y menos 3 en Y. Por lo tanto, ya tenemos las coordenadas tanto del punto A como del punto B. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber la ecuación de esta recta o de esta función lineal? Vamos a hacer todo el procedimiento del cálculo para que entendamos cómo resolver este problema. Ahora, analizando el punto 1, que es 6 y 5, si regresamos otra vez, se mueve 6 en X y 5 en Y, es el punto 1. Y el punto 2 o el punto B es menos 4, menos 3. Por lo tanto, lo vamos a colocar acá como menos 4, menos 3. Bien, ahora, el siguiente paso es poder hallar la pendiente de esa recta. Esa pendiente viene siendo prácticamente lo que hace que la recta tenga una inclinación. La pendiente es aquella donde nosotros podemos, o bien, representar el incremento o lo que disminuye cuando X aumenta. La ordenada al origen es la distancia del origen al punto y este punto se encuentra sobre el eje Y, que es el que tenemos exactamente aquí. Bien, ahora, para poder resolver el problema, pues hacemos la formulita que tenemos acá, vamos a colocarla por acá, donde la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Quién es Y2? ¿Quién es Y1? ¿Quién es X2? ¿Y quién es X1? Bien, del primer punto nosotros podemos considerar al primer valor como X1, al segundo como Y1, al de abajo podemos considerarle como X2 y al otro como Y2. Si tuviéramos otro punto fuera X3 y Y3, si tuviéramos otro punto más sería X4, Y4. Ahora sí, ya lo tenemos enumerados y podemos colocarlo en la fórmula. Y2 vale menos 3, entonces el primer valor que tengo que colocar acá es menos 3. Resto a Y1, que es 5, entonces voy a colocar aquí un 5. Bien, ahora X2, que sería para menos 4, voy a colocar aquí menos 4, menos 6, que es el valor de X1. Ahora, lo que tengo que hacer es la resta en el numerador, que menos 3 menos 5 me daría menos 8, y en el denominador menos 4 menos 6 nos daría menos 10. Al dividir menos entre menos nos daría más y nos quedaría 8 sobre 10. Esto lo podemos dividir, simplificar más y este 8 podemos sacarle mitad, queda como 4. A 10 lo podemos dejar en 5 y queda como 4 quintos. Entonces la pendiente es de 4 quintos. ¿Cuánto valdrá el valor de B? Lo podemos calcular muy pero muy fácil. Vamos a ir a nuestra gráfica nuevamente de lo que tenemos y vemos que toca un punto justamente acá, esta recta. Si nos acercamos podemos observar que ese valor o ese punto que necesitamos encontrar lo tenemos acá. ¿Ven? Ven como toca exactamente a la recta este eje de las abscisas en 0.2. Por lo tanto el valor de B es igual a 0.2. Entonces podemos colocar aquí B igual a 0.2. Entonces ya tenemos la pendiente y ya tenemos también la ordenada al origen. Entonces podemos escribir la ecuación de esa recta que acabamos de hacer de la siguiente forma. Podríamos colocar aquí Y es igual a M. M vale 4 quintos, lo acabamos de sacar. 4 quintos de X más 0.2. Por lo tanto el valor de esta recta o de esta ecuación es Y igual a 4 quintos de X más 0.2. Así es como obtenemos nosotros a partir de una gráfica el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Si se dan cuenta no es nada complicado, simplemente es de relacionar. Bien, vamos a ver otro ejemplo más. El problema nos pide calcular el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos P, menos 2, 2 y Q igual a 3, menos 4. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asignar el valor de los puntos para poder colocarlos en nuestra formulita. Entonces vamos a colocar aquí P, 1, o podemos llamarle nada más P, menos 2, ok, menos 2, 2. Y en Q, podemos asignarle aquí Q, 1 también, como 3, menos 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que es igual a la ejercicio anterior, podemos colocar aquí X1, este va a valer X1, este va a valer Y1, este va a valer X2 y este va a valer Y2. Para poder colocarlo en nuestra fórmula, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X2 menos X1. Ahora, ¿cuánto vale Y2? Vale menos 4, entonces voy a colocar aquí menos 4, menos lo que vale Y1 que vale 2. Y abajo tendríamos que colocar el valor de X2 que vale 3, menos menos 2. Ojo, es una resta y enseguida otra resta, entonces tenemos que colocarlo con su paréntesis. Menos 4 menos 2 es menos 6. 3 menos menos 2, acuérdense que aquí hay una multiplicación, entonces menos por menos es más, 3 más 2 es 5. Así el valor de la pendiente es menos 6 quintos, este es el valor que estamos buscando. Nosotros podemos graficar lo que tenemos aquí y ver realmente cómo se interpreta la pendiente para que podamos entenderla. Bien, hemos graficado los puntos, ahora es muy importante que nosotros sepamos, perdón ahí, es muy importante que nosotros sepamos que esta recta que representan estos dos puntos tiene una ecuación. Esa ecuación, pues ya sabemos que la podemos ir obteniendo de acuerdo a la gráfica, ir graficando y sacar una aproximación de la ordenada al origen. Ahora, para saber la pendiente y la representación, podemos observar por ejemplo, miren bien, el cambio que hay de este punto, que tenemos justamente acá, al punto que tenemos en P1, pero en X, si vemos se mueve 1, o sea se mueve todo esto hacia acá, es lo que se mueve hasta este punto en X y luego aquí en Y tiene que subir, vemos esto, todo esto aparte de acá. Si observamos todo esto que recorrió en la parte de X, es 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, contemos 1, de aquí hasta acá hay un paso, de acá hasta acá hay 2, de acá hay 3, de acá hay 4 y hay 5 unidades para poder llegar a ese punto, entonces son hacia acá 5 unidades. Y en Y sería desde menos 2 hasta menos 4, vamos a ver menos 2, acá hay un paso, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5 y acá hay 6, pero tuvo que bajar, por lo tanto, sabemos nosotros que recorrió 6 pasos hacia abajo, el punto P1 hasta el punto Q1. Este valor de acá en X y este valor de acá de Y representa la pendiente, que es lo que nos dio acá, si observamos, vemos aquí como nos dio en esta formulita menos 6 quintos, 6 sobre 5, Y sobre X. ¿Por qué nos dio negativo? Nos dio negativo porque las rectas que están acostadas hacia el lado izquierdo, es decir, hacia este lado, siempre van a ser negativas. Cuando esté la recta acostada hacia el otro lado, siempre van a ser positivas, eso lo debemos de tener en cuenta. ¿Qué lo va a identificar si es negativo o positivo? El valor de la pendiente. Aquí es menos, entonces quiere decir que esa recta tiene que ir acostada hacia el lado izquierdo. Si estuviera, por ejemplo, 6 quintos como el valor de la pendiente, M igual a 6 quintos, entonces esa recta debió haber quedado más o menos así. Entonces hay que saber identificar esa parte porque es muy, muy, pero muy importante. Nos vemos en la siguiente clase, donde abarcaremos un poquito más a fondo este tema.